3, 2, 1, lo pone en marcha. Se va el laugino, se va Alejandro Cancio, navegado por Diego Cañote y Luis. Y vamos ahora a un representante. Ven, por el navegante Juan Pablo Carrera, un celeste hombre, un celeste hombre de Córdoba. navegando a Augusto D'Agostini, hombre de la provincia de Catamarca, piloto de autovía Volkswagen Catamarca, está aquí también en la cuarta fecha del Real Argentino, bienvenido a esta tierra, Augusto D'Agostini. Augusto D'Agostini, catamarqueño, ahí está subiendo el auto, a la escoda, a la amarillo negro, y autovía, el saludo de Fernando Escarlata, la foto, los flashes, las cámaras, se va el catamarqueño, navegado por Juan Picarrera, se va con el 7 en los laterales, Luis. Pasamos ahora un piloto de la provincia de Catumán, se llama Jerónimo Padilla, Dona Vida, Luis García, Nicolás García, otro de los García navegantes de la provincia de Córdoba, Jerónimo Padilla, hombre que es de punta en el radio argentino. Y también fue campeón en el radio argentino, bienvenido, Jerónimo Padilla. Ahí está Jerónimo Padilla, Luis Sponer, se va, es un campeón, se va con el 2. Aquí está la pata, un aplauso para el cubano, Jerónimo Padilla, y tenemos a más protagonista, Luis. Muy bien, aquí estamos, con este piloto de la provincia de Tucumán. Ahí viene, saludando el neuquino, ahí viene por supuesto, saludando. Es Martí Suriani, de la provincia de Tucumán, está acompañado aquí como navegante de Javier Román, de la República Hermana de Chile. Muy bien, bienvenida a esta tierra, bienvenidos a correr este rally de la provincia de Neuquén. El piloto, uno de los ídolos de esta provincia, se llama Martí Suriani, fuerte el aplauso, este hombre que también representa vuestra provincia. ¡Ahí, neuquino! ¡Ahí está! ¡Le baja la bandera! ¡Le va a Suriani! ¡Ahí está! ¡Le baja la bandera! ¡Le baja la bandera! ¡Vamos!